Vamos a resolver el siguiente sistema, mi asistente, por el método que sea más adecuado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar la primera ecuación. X más 5Y igual a menos 3. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que en la segunda ecuación está desordenado. Bueno, el 5Y está, en este caso, en el miembro derecho y el menos 9 está en el miembro izquierdo. Y la X sí se encuentra ya en el miembro izquierdo. O sea, entonces vamos a ordenar, mi asistente, este 2X lo ponemos debajo de esta X. Y vamos a poner aquí debajo de Y el término Y de la segunda ecuación, que sería este. Bueno, aquí se está positivo. Si lo pasamos al miembro izquierdo, pasa con signo cambiado. Me va a quedar menos 5Y. Ahora, y este menos 9, lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Y me va a quedar 9 positivo. ¡Ay! Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que 5Y menos 5Y es igual a 0. Por esa razón podemos eliminar. Y me va a quedar entonces X más 2X. Ese va a ser igual a 3X. Igual. Menos 3 más 9. ¡Ay! Ese va a ser igual a 6. Ahora, el 3 se está multiplicando a la X y va a pasar a dividir al 6. Entonces podemos decir nosotros que X va a ser igual a 6 entre 3. Y este va a ser igual a 2. ¿Y qué significa eso? Eso significa que este sistema va a tener solución cuando X valga a 2. Ahora, solamente nos falta encontrar a Y, mi asistente. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, lo podemos encontrar sustituyendo el valor de X en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Qué te parece si lo hacemos en la primera ecuación? Volvemos a copiar la primera ecuación para mi asistente. Ahora decimos X, pero en vez de X vamos a poner, ya lo encontramos, que es igual a 2 más 5Y igual a menos 3. Ahora, este 2 está positivo. Lo pasamos al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Me va a quedar menos 2. Bajamos el 5Y. Entonces, este lo vuelvo a copiar y dijimos que este pasaría con signo cambiado y me va a quedar menos 2. Luego decimos aquí 5Y igual a menos 3 menos 2. Ese va a ser igual a menos 5 porque signos iguales se suman y se mantiene el signo. Ahora, este 5 está multiplicando a la Y. Mi asistente va a pasar a dividir al menos 5. Entonces, me queda Y va a ser igual a menos 5 entre 5. Ya que dijimos que este está multiplicando, pasa a dividir. Aquí lo tenemos. Entonces, Y va a ser igual a menos 1. ¿Y qué significa eso? Eso significa que este sistema va a tener solución cuando X es igual a 2 y Y sea igual a menos 1. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!